Primero, ese es uno de los programas que se llevan a cabo en la Asamblea, recordar que de acuerdo al artículo 27 constitucional, la Asamblea, y estamos hablando en la tenencia de la tierra que tiene nuestro país, ejidal, comunal o pequeña propiedad, pues tiene una máxima autoridad. Entonces, todo se ha dado a conocer a través de las asambleas. Y en ese sentido, ¿qué se da a conocer? En el 2019 se dio a conocer sus lineamientos, en 2020 se da a conocer las reglas de operación. ¿Quiénes las dan a conocer? Las dan a conocer nuestras y nuestros compañeros binomio de técnico, social y productivo, que van directamente a ejidos y a comunidades para dar a conocer de qué se trata el programa.